ante la alerta por parte de la organización mundial a salud sobre una nueva variante conocida como vea 2.86 sabía usted cuáles son las variantes que hoy en día estaría monitorizando la oms que dicen los expertos en relación a las nuevas variantes del coronavirus cuáles serían hoy en día las que causarían preocupación cuál es la lista de variantes que para agosto 2023 la oms estaría monitorizando que dicen los expertos en relación a ello una reciente publicación de este 17 de agosto 2023 la organización mundial salud daría a conocer las listas de variantes que hoy en día estarían bajo observación y que nosotros debemos considerar en este vídeo vamos a compartir los hallazgos esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre organización mundial de salud reporta lista de variantes bajo seguimiento que nosotros debemos considerar para agosto 2023 punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta que recientemente un comunicado de la oms estaría advirtiendo sobre una variante preocupante en la cual sería conocida como vea punto 2 86 y que su momento pudo ser la sexta variante de ómicron conocida como la vea punto 6 sin embargo hoy en día ha sido catalogada como la variante vea 2.86 y sería una variante que tiene más de 30 mutaciones ante ello la oms daría a conocer la lista de variantes que estarían bajo seguimiento en una publicación que fue dada este 17 de agosto 2023 la organización mundial de salud habría revelado que estaríamos utilizando a la variante vea 2.86 la cual tendría una gran cantidad de mutaciones es muy importante que el sarco 2 continúa en su expansión en el mundo y que estaría originando nuevas variantes la organización mundial de salud realiza un monitoreo constante y clasifica a las variantes de acuerdo a su riesgo en su momento la clasificación estaba dada en base a variantes de interés y variantes de preocupación hoy en día la clasificación se estaría basando en variantes bajo seguimiento y variantes de interés para este jueves 17 de agosto 2023 la oms habría alertado sobre una nueva variante el coronavirus que tendría más de 30 mutaciones y que hoy en día estaría bajo observación la cual será detectado en dinamarca e israel y no se descarta que esta variante de acuerdo a su expansión pueda ser una variante preocupante que nosotros debemos conocer un punto importante también se ha dado a conocer cuáles son las variantes que hoy en día la oms tendría bajo seguimiento según la publicación se mencionaría actualmente la oms estaría siguiendo a las siguientes variantes en primer lugar a vea 2.75 una variante conocida en su momento como la variante centauro y que habría sido origen de muchas variantes importantes a conocer en segundo lugar a ch punto 1.1 la cual era conocida como el perro del infierno una variante que también había causado casos importantes en europa y américa luego tendríamos a las variantes x debe un virus recombinante rama de vea 2 que había originado a varias sub variantes importantes a tomar en cuenta otra variante conocida serían ya los sublinajes de xdb como sería xdb 1.9 punto 1 una variante conocida como imperio y que sería rama del clan xdb punto 1 luego tendríamos a xdb 1.9 punto 2 la cual habrá dado origen a la variante eris que sería eje 5.1 tendríamos a xdb 2.3 la cual es conocida como la variante a cruz y finalmente a la variante vea 2.86 la nueva variante que hoy en día estaría causando preocupación estas serían actualmente las variantes que estarían monitorizadas por la oms 7 variantes importantes a conocer vea 2 75 ch 1 1 xdb xdb 1.9 punto 1 xdb 1.9 punto 2 xdb 2.3 y vea 2.86 datos que nosotros debemos tomar en cuenta en una publicación la oms estaría siguiendo a 7 variantes para agosto 23 donde se habría agregado a esta lista la variante vea 2.86 es muy importante que las variantes como eje 5.1 conocida como eris ya estaría en la lista la cual es xdb 1.9 punto 2.1 punto 5 sin embargo lo que llama la atención es que dos variantes que habían sido responsables de incremento de casos a inicios del 2023 ya no estarían presentes las cuales serían la variante kraken conocida como xdb 1.5 y la variante arturo conocida como xdb 1.16 es decir para agosto 2023 las variantes kraken y arturo ya no están en la lista que están monitorizando la oms por el contrario las nuevas variantes como eris conocida como eje 5.1 y la variante nueva vea 2.86 ya estarían en la lista de la oms y estarían bajo seguimiento datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta la oms daría a conocer una lista que nosotros debemos considerar y que podría ocasionar no sólo nuevas horas de contagio sino nuevas horas de mortalidad no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde la organización mundial salud habría revelado que la variante vea 2.86 hay una variante preocupante sin embargo existiría una lista de variantes que estarían bajo seguimiento en una publicación de este 17 de agosto de militares la oms había alertado sobre una nueva variante el coronavirus que estaría causando preocupación la variante vea 2.86 la cual presentaría una gran cantidad de mutaciones es muy importante que el sarco 2 sigue mutando y generando nuevas variantes por lo cual la organización mundial salud estaría bajo seguimiento recientemente se ha detectado una nueva variante que sería la variante vea 2.86 que en su momento podría haber sido clasificada como la sexta variante de omicron es decir la vea punto 6 sin embargo ha sido catalogada como vea 2.86 esta variante tendría 30 mutaciones en la proteína espiga lo cual causa preocupación a los expertos sin embargo no sería la única variante monitorizada la organización mundial salud daría a conocer una lista de siete variantes que para agosto 2023 están bajo seguimiento las cuales serían vea 2.75 de h.1.1 xv xv 1.9.1 xv 1.9.2 xv 2.3 y finalmente vea 2.86 se notifica claramente que la nueva variante vea 2.76 ya estaría en la lista del oms y lo que también llama la atención es que la variante es kraken conocida como xv 1.5 y la variante arturo xv 1.16 ya no estarían específicamente en la lista datos importantes a tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos